...dirigente de tres años, que sería el caso de Luisa María, alcalde, que es la que se ha mencionado para la presidencia, y lo mismo para la Secretaría General. El Congreso Nacional sí tiene facultades para elegir un dirigente de tres años, una dirigente de tres años. Si fuera el caso de que no se une al Congreso Nacional y sea el Consejo Nacional, entonces se nombró un interino, una dirección para terminar el periodo 22-25, que es el que está corriendo ahorita, y tendríamos una dirección de un año, pero eso lo vamos a conocer en estos próximos días, si vamos a realizar el Congreso Nacional, que todo indica que vamos a tener un Congreso Nacional. Entonces, en esa lógica, una vez que se presente el vacío, porque lo que conocimos el día de ayer, es el nombramiento, la invitación a nuestra compañera Olga Lucía, va a integrarse a partir del momento en el que inicia el próximo gobierno, que es en el mes de diciembre, a mediados de diciembre. Entonces, hay que pulsar las cosas para ver si este Congreso Nacional nos va a marcar una pauta de cómo entrar al proceso. Mientras tanto, mientras no ocurra esta entrada de nuestra compañera Olga Lucía a la administración del segundo gobierno democrático de Puebla, pues ella es nuestra presidenta, es nuestra presidenta hasta el mes de septiembre, todo lo que se diga es, hasta el mes de diciembre, todo lo que se diga es especulación, el Estatuto también tiene previsto una figura donde plantea que la ausencia temporal de un dirigente es sustituido por la cartera con responsabilidad siguiente, que en este caso, la Secretaría General, que puede asumir las funciones de la presidencia siguiendo como secretario general. Ya también lo hemos vivido en Morena, y hay corporales que fue secretaria general con funciones de presidenta, nunca fue presidenta, pero fue siempre secretaria general y asume funciones de presidenta para las representaciones jurídicas que tiene todo partido político. Ese es otro escenario, no lo hemos platicado, pero lo que queremos manifestar es que vamos a esperar a que se reúna nuestro partido a nivel nacional para que nos marque la pauta, porque es una situación que, bueno, aquí de pronto es Puebla, pero no solamente es Puebla.